¡Anda, vio, misión activa! A ver, especia... Todavía no está la siguiente, así que pondremos la primera, que es la basiquita Vamos a poner esto... Vamos a poner... Esto... Energía... Vamos a poner esto... Vamos a poner esto... ¿Qué me queda? Son ochenta, me queda una veinte Una veinte Ir a total Oh, que bueno No, que eso no puede estar mal Cierto Ya está Hostia, no jodas que he hecho el tonto Si Joder no es más que me acuerdo de la acción cuando lo tiré ya terminado en vez de darle a aceptar le da para atrás y no se acuerda la acción y si es que la culpa es tuya que coño esta es fatal a ver yo a este le he virado balas a este bala tiro triple fuego es que no se ha complicado la vida con las balas no está mal voy a copiar la bala esta fue una mordero que yo uso está arrepentido ya no temes mona no me acuerdo de cómo iba a ir al menos y por qué no ha venido giri hoy quería un giri bueno un giri que me cargara un giri bueno aquí había que matar con la obra no sé si no era mañana no 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 nada ¡Suscríbete al canal! 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 y se sabe que se mueve yo no se por que pasa la verdad no mueveis mas que los precios que rica quieto no nadie te pario no nadie te pario otra vez no nadie te pario no nadie te pario no nadie te pario no nadie te pario No podemos hacer que ni cago, pudo la tomas por... ...sali Casi Vamos a pasar a tratar más, por eso lo había dado a probar... ...vamos a ver ahora ¡Ehhh! ¡Me cuntas! ¡Ah! ¡No! ¡Que te colmo! 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 Yo, a ver si pasáramos... ...de las de nivel 3 a las de nivel 4... ...y poco a poco vamos ahí... ...que estoy... ...que como saco por otro... ...creo que habrá dificultades 13, 14 y... ...y todo eso... ...que vamos a perder esta, ¿no? ...que vamos a perder esta, ¿no? ...Mmm... ...debería... ...de contar... ...que putre... ...porque hay que hacerlo más rápido todavía... ...a ver qué pasa con la historia... ...ah... ...no pasa nada con la historia... ...creíble... ...esto sí... ...no me lo esperaba... ...pueda ser porque yo creo que me va a ser misión... ...ah, no, sí, sí... ...tengo misión... ...condenado... ...un barra que ya fue expulsado en su momento... ...acecha blablabla... ...mmm... ...mmm... ...vale... ...pues yo creo que el fuego... ...va bien para esta misión... ...no lo pone... ...pero yo... ...si tuviera que apostar... ...diría que el fuego... ...va bien... ...y dice que crees que hay más... ...peinados... ...ah... ...pero yo creo que hay más... ...carno... ...carno... ...ah... ...empieza a salir de censo... ...mira que hay penso... ...tú... ...carno... ...nya no está nada más... operación junto a la tarjeta, voy a meter una puerta y energía más uno ah, quítale este este punto ese no me ha molado a mi, pero vamos, quítale este cada uno me da esto más, perfecto vale y si no recuerdo mal, yo iba con esto ¿verdad? energía vamos a ponerle habilidad capacidades esto es una mierda vamos a ponerle esto visión efecto mal no está mal a ver como estoy me llevo al máximo 10 vale, al máximo esto esto, 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 esto tengo 5 esto ya tengo unas mierdas vale a ver instalar fabricar fabricar no fabricar no fabricar ropa ropa nada nada gatita positiva que cojones pues vamos a crear una esta ya la tengo no 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 voy a estar todos los días cambiando de ropa coño no 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 pues no sé yo pero yo veo lo mismo pues yo creo que esta lo mismo los mismos mitos no la otros no El jugador ha costado vida a unos días. O sea que si tenes 4 por un lado y otros 4 por otro se suman a 8. Si es que te lo tengo que recordar todo. Aquí creo que no va a estar nadie. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Este lo puedes pegar para lo que quieras menos eléctrico. Y el lado de hielo, yo creo que voy a pegarle con fuego. No, no, no. No, no, no. Para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. No, no, no. No, no. ¿Por qué estás respirando? de un Stable voy a tirar abajo ¡Suscríbete! 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 No que se quede quieto el colega ni para atrás. Bueno, un tiro de mil y pico, por lo menos. Tira gracias de minibigo, porque he visto como 6 o 7 300 y algo. Joder, le he visto un montón de puntitos de 300. Había varios. ¿Qué no? ¿Qué no? Luego lo revisaré. No, no, no. ¡Pling! ¡Ay! doble S, se acabó ya la triple S, se acabó ya. Mira, triple S ya, olvídate. Pi, pi, ri, pi, pi. Vale, creo que hay que buscar a... Conversación en el cuarto de Sakura, así que... Supongo que eso será en el sector de sangre. No, en la habitación de Juno, creo. En el sector de sangre derecha, creo. Vale. Sí, era ahí. A ver, esto... No sé qué es la principal, supongo. Infierno carmesí. Vale, pues armas gélidas. Armas gélidas. ¿Cómo está? Fabricar, instalar, armar... Bueno, vamos a ponerle esto de mientras. Que tengan... Que es mejor que nada. Vale. Vamos a ir comprando la cosa. La, vale. ¡Vamos! Este, ya me acuerdo cuál era el siguiente trofeo que tenía que salir por orden. ¡Mierda! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Fue a la Tigo, traigo. Comprando vestidos... ...I don't think I'll ever stop learning. I still have a long way to go yet. That will do nicely. I still have a long way to go yet. That will do nicely. I still have a long way to go out. I still have a long way to go out. Hay reunión Reunión, reunión, reunión Reunión, reunión, reunión Acabaremos con las misiones de nivel 3 hoy Vamos a ver Reunión, reunión, reunión Reunión, reunión, reunión Reunión, reunión Reunión, reunión No, no podía aceptar si... No, 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 no. Tiene que cortar todos. ¿Cuántas tiras? ¿En un minuto? ¿Tiene que ser una tripleza? Se va rápido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Rampa? ¿Pero trampa de qué? Yo... ¿Me has visto esta mierda? Bueno, ojalá esta cosa. ¿Me has visto alguna vez? No sé... ¿Eso tú? ¿Eso tú? ¿Eso? ¿Eso? ¿Eso tú? ¡Mintirocia! ¡Mintirocia! Nada, que paso de correr. ¿Para qué? Ya sabrán los materiales. Y si no tengo billetas y... ... ¿Ya sabrán? ¿Hay que hablar con este, con Julius? ¿Quiere convertir el recinto en una base? ¿Cuando hablas con él me dice? Fiesta del escorpión. Coño, este es nuevo, ¿no? Ah no, esto es un Borkhamlam. Odian el hielo y la electricidad. ¿Lo pillas? Hielo y electricidad. No, 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 no. No, 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 no. Pero este le he comprado todas las habilidades de momento. Así que supongo que se habrán más habilidades. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, corre Ah, corre Ah, corre Ah, corre aquí si no entiendes lo que es odiar ni elementos tienes un problema hombre, ¿tú que entiendes? ¿tú que entiendes no odiar hielo y electricidad? ¿que le gusta el cuerpo? ¿o que? ¿tú que entiendes no odiar hielo y electricidad? ¿que le gusta el cuerpo? cuando tenía un problema entendible en todo aunque si odia algo es que no le gusta vamos, que da igual da igual lo que te haya dicho da igual como te lo hubiera dicho, que está empanada así que da igual como te lo hubiera dicho, que hubiera fallado igualmente yo creo que da igual que lo que le traiga salvo que le traiga un elemento exacto que te sale el número pero en after... en... 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 así como negativo no te sale el número azul y yo creo que le hay es que lo hace la traiga es que lo hace la traiga es que lo hace la traiga tiene una traiga no te sale el número azul y yo creo que le pasa Bueno, muy grande, pero son bastantes, ¿sí? Como si, entre los Floriners y tal, parece que es una flujo en la espoteca. Que te ha puesto en medio con la joda. A ver, me he quitado ahí. Nada. Ojalá el War Calamar ha caído. War Calamar ha caído. Ay, que no corroma. Que me canso. Estaría bien pasar de las misiones de nivel 3 a la 4, pero no sé cuántas quedaron de principal. Vale. 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 Triple S bueno. Triple S bonito. Al disco Triple S. Más correos. Lista del correo satélite de pantamento de desarrollo. Hay nuevos trajes. Hay nuevos trajes. Y cuando tengas un plis, tienes que ir al despacho del director. Tienes que abrir con Julius y con Ciel. Tienes que abrir con Julius y con Ciel. Tienes que abrir con Julius y con Ciel. Las misiones. Que eran varias misiones dentro de una. O sea que tenía varias partes. Pues eso. El único que tengo no lo de ahora. Todavía no puedo mejorar nada, tío. Coraz. Listo ya. O sea que tengo en otro escrit providing. Tu thoughts en mi weiß. No importa dónde estás. Ya tienes queheinuer Address. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo una roda de 1200 con la gana Tengo gana suya No se vea la gana ¡Gracias! Voy a aprovechar ahora Ahora busca Veo No me voy a quitar a la 1000 No, es que va a quitar a la 1000 Solo ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ahora han salido 5 secundarias de rango 4. Una hora de doce. Ya no veo que quiera hacer. Como quiera. Lo que tú me digas. Como vieras. Como quiera. Como quiera. Como quiera. Como quiera. Como quiera. Ya lo voy a dejar preparado para el siguiente día. Como quiera. 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 Como quiera.